Algunos se pueden preguntar, yo también quiero integrarlo a diferentes redes sociales en sitio web. Por ejemplo los iconos acá arriba, Facebook, Twitter, Instagram, quieren saber dónde configuramos eso para poner nuestras redes. Y la verdad que eso depende de la plantilla y es muy variable. En este caso específicamente para que lo tengan como ejemplo simple, como les indiqué, se van simplemente ustedes a apariencias y se van a personalizar. En personalizar hay que ser bien curiosos porque esto varía según la plantilla con la cual están trabajando. Por ejemplo creo que aquí está en navegación, navegación de la página principal, navegación de interiores, página principal. Ok, buscamos por acá, izquierda, navegación derecha, a ver, elementos activos, no, eso es aquí, vamos a regresar, navegación de la página interior, no está aquí, no está aquí. A ver, vamos a ver, contenido de la página principal, configuración de mi página, ajustes generales, vamos aquí en ajustes generales, identidad del sitio, colores, ajuste de la página de inicio, de la página de inicio, veamos. No, tampoco. ¿No ven que está bien metido? A ver, por aquí ahorita lo encuentro, ¿no? Yo si me equivoco está en navegación, creo que está en la barra superior, en la barra, aquí está, sí, mira. Campos de información, y aquí están los campos de, recuerden, localización de teléfono, no sé si pueden ver, pero es lo que aparecía aquí arriba. Aquí está, campos de información, usted lo puede modificar en esta plantilla, aquí están todos, lo siempre tienen que llenar los datos y con referente a las redes sociales que están acá, tienen que ir a opciones de ahí, con los redes sociales y poner sus redes sociales aquí, ¿no? Para configurar esto. Como les dije, esto va a depender mucho de la plantilla que estén utilizando, pero pueden entrar a esta parte y empezar a buscar, ¿no? Empezar a buscar, este, donde se encuentran la configuración de todos estos botoncitos, estos datos que aparecen en la cabecera, ¿no? Así sería entonces, ¿no? Es ser curioso, de eso se trata.